¡Sorpresa! ¡Vaya sorpresa la que nos dio su santidad Benedicto XVI al anunciarnos su retiro! Algo que no ocurría desde 1415, casi 600 años. Pero sin embargo, si observamos una serie de acontecimientos de los últimos tiempos, todo hacía prever que algo iba a ocurrir. Miren ustedes, hace algunos años un periodista, Peter Seagwald, hizo una entrevista a su santidad que publicó en un libro llamado Luz del Mundo. Y en ella el Papa Benedicto daba a entender que si un pontícipe se sentía ya incapaz de seguir gobernando la nave de Pedro, que era no solo un deber, sino casi una grave responsabilidad renunciar al cargo. Más tarde ocurrió esto también. En noviembre del año pasado, el Papa, cosa poco común, convoca a un consistorio para crear nuevos cardenales y tan solamente le confiere el capelo a seis. ¿Algo raro? ¿Por qué? Y luego, más recientemente, en enero, nombra a su secretario particular, el alemán George Hansen-Weinstein, lo nombra obispo, pero con rango de arzobispo. Bien, interpretemos esto. No tenemos duda con respecto a lo que dijo en el libro Luz del Mundo. Pero el hecho del mini consistorio, ¿por qué? ¿Por qué solamente seis? Porque de este modo, ya previendo lo que iba a anunciar hace días, pues completa el número de 120. Claro, desde entonces ya ha habido algunas bajas por cuestiones de edad. Y sí, van a ser como 119 electores, quizás un poco menos, los que acudan al conclave en las próximas semanas. Y el hecho de que a su secretario particular lo nombre obispo con rango de arzobispo, eso tiene una explicación. Dentro del protocolo del Vaticano, en el próximo consistorio que ya hará el Papa que venga detrás, está casi obligado, entre comillas, a darle el capelo cardenalicio. De este modo, el Papa va asegurándole el futuro a su hombre de confianza, quien además fue el que le ayudó a descubrir la trama de los batilix, de aquello de Paoleto, aquel escándalo, ¿se acuerdan ustedes? Ahora bien, miren, ya hablando de la renuncia, no temamos. La Iglesia no es una institución humana, es una institución que dirige el Espíritu Santo. Dice una frase latina. He visto otros vientos y otras tempestades. O sea, que en peores me las he visto y he salido. Fíjense, o ha habido sismas, ha habido papas cautivos, ha habido papas que han estado al capricho de señores feudales, y la Iglesia ha seguido. Igual va a pasar en esta ocasión. Así que yo pienso que la decisión del Papa Benedicto fue una decisión valiente, valiente y a la vez humilde, y a la vez responsable. Reconoció que no podía, lo reconoció públicamente. Y también previendo que quizás, no lo sabemos, pudiera ser presa de una enfermedad degenerativa que le haga, valga el ejemplo, no lo podemos comprobar, ir perdiendo la memoria y a lo mejor dentro de seis meses estar en manos de alguien que gobierne la Iglesia en nombre suyo, pues eso no puede ser. Y además, bien, en esto de las renuncias, pues hay quien dice, no lo podemos probar, que Monseñor Stanislaw Divich, actual cardenal al subispo de Cracovia, quien fue secretario del Beato Juan Pablo II, tenía en su poder una carta de renuncia firmada por Juan Pablo en caso de que ya fuera incapaz de gobernar la Iglesia. Claro, a fin de cuentas, ya en los últimos días, el Papa Juan Pablo había perdido el habla. También se dice que Pío XII, si en caso de que Hitler lo llegara a hacer prisionero, pensaba renunciar. En fin, se dieron las cosas de otro modo y de todas maneras, tengamos fe, tengamos esperanza. Alios vidivientos, alias que Prochela. Para YoInfluyo.com, Nemesio Rodríguez Lois. Yo, Blues Ultra.